hola buenas aquí Glen Fiddy vemos otro vídeo de Invasion volvemos con más cositas estamos aquí voy a hacer esto si el survivalist strainer me hace falta lo que es hilo no sé si tengo hilo suficiente lo que hacer es coger esto que creo que lo podemos utilizar para hacer algo de hilo 3 de hilo tengo cinco más por aquí no sé si es suficiente ni tengo algo de iron creo que seis si no recuerdo mal y entonces tengo que hacer unos barrotes de iron tengo que hacer dos chest estamos con strainer base we in water vale survivalist strainer tengo que hacer este este oh hijo de que susto me pega una de estas voy a morir voy a morir del susto me falta uno vale pero yo creo que podemos ir posicionando esto malditas mesas de graf teo dios se ataque el corazón tengo aquí preparado esto no sé cómo va a funcionar y cómo funciona así que lo que voy a hacer es ponerlo en el medio y voy a ponerle stone stick rotten prismashard o tendría que hacer varios bait slot pero supongo que tendría que estar debajo del agua supongo que tendría que hacer el bujero aquí y esto ponerlo abajo y este ponerlo aquí o sea que tendría que hacer varios de estos vamos a probar con ese de momento que me dan aquí la verdad es que está bastante bien vale vamos a buscar vamos a intentar llegar a la casa no sé si recordar es que en aquella dirección hay una casa vamos a intentar llegar y aparte vamos a intentar dejemos esto aquí un momento aparte vamos a intentar no aquí pedir alguno de estos medical drops a ver si podemos déjame esto aquí mira digo no sea cosa que por alguna de aquellas tengamos ahí está vale yo digo no sea cosa que vayamos a tener alguno por ahí está todo bien vale tú pum pum pim pam pum pam pim pam pum cuatro vidas perfecto fisherman strainer pues tendría que buscarme alguna forma voy a echar un vistazo a ver de poner varios de estos a ver voy a buscar una zona donde delimitar vale aquí funciona tendría que probar a poner alguno así por el lado a ver si funciona también bueno lo probaremos después vamos para adelante eh donde tengo la espada pues o vamos a pedir alguno de los medical drops pues podemos delimitar un poco esta zona de aquí para evitar que vengan las pirañas y eh ahí poner varios de estos eh ua vale vamos a la casa primero hay varios por ahí vale muerre hello parece una casa de ingeniero esto de aquí pues sí porque aquí tenemos oh anti-p casing con powder oh podemos hacer podemos hacer balas castle cartridge armor piercing cartridge silver cartridge podemos hacer balas ¿no? ¿cómo haríamos las balas? no tengo ni idea si os soy sincero no sé cómo tendríamos que hacer las balas porque tenemos los indications no me dice que me hace falta para cada uno empty cases gunpowder ah lit nugget ahí me lo pone constantan nugget silver nugget iron dust y tnt vale pero sé que tengo esto de aquí me lo tendría que llevar ¿no? vamos a ver si nos podemos llevar blueprint ¿dónde tengo la mochila? vamos a echar esto para aquí ¿se ha roto? uh perros hay perros ahí tanterías de decoración simplemente vale vale a ver esos perros me tendría que hacer la de iron tal vez vale vamos a utilizar aquí los airdrops está cayendo hacia allá yo sé que me pueden venir monstruos en uno de los airdrops mira ahí hay un perro más abajo ahí está murió si ah no lo tengo que romper vale ahí está vamos a intentar pedir otro joder se van para allá ¿será por el aire? ¿hay corriente de aire? pregunta del millón oh un airdrop mira perfecto esto es creo que me hacía falta ¿no? ah no un splash potion me viene algo por aquí delante vale vamos a aguantar un perro por allá tenemos que añadir azúcar ahí estamos es un wooden crossbow has leveled a nivel 2 me hacen falta varios de estos lo que me tendría que hacer es llevarme algo de esto y hacerme en casa para plantar vale vale ahí han caído vamos para arriba dogfood me llevo esto ah estoy lleno se está haciendo de noche esto creo que el dogfood lo puedo tirar esto por aquí uh Winderlily el cocovapins también lo podemos tirar oh mira Climewrop vámonos para casita oh qué susto me ha pegado maldita rata vale qué bueno que podamos recoger las flechas puedo hacerme balas lo que me faltaría es un arma para disparar esas balas está ¿no? sí perfecto estamos bien uh uy hay algo por aquí abajo supongo que estará abajo supongo que estará abajo jolines compañeros vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar las semillas aquí tengo caña de azúcar ¿tengo más por ahí? ¿cuánta caña de azúcar me pedían para las quests? este lo vamos a poner por aquí miren vamos a poner esto aquí le vamos a poner necesitaría un cofre no tengo madera vamos a necesitar más madera vamos a necesitar más madera perfecto tendría que ir pensando en hacerme la iron crossbow creo que nos puede ir bien perfecto hacer un cofre tumb lo ponemos aquí al lado vamos a poner una mesa de crafteo también ah mira aquí tenía madera esto y esto lo ponemos aquí perfecto el blue plin también lo ponemos aquí ¿qué más tenemos aquí? sand guayabasoda enderlily lo podemos plantar en cualquier sitio el enderlily o nos va a pedir que sea exclusivamente vale aquí lo podemos poner vamos a poner aquí no sé si se va a crecer o no pero bueno lo tenemos ahí puesto voy a echar un vistazo rápido aquí un montón de cosas el sand no lo queremos salt puede que sí prismarine también spruce sapling me raw salmon sticks uh endersal no está mal vale tendría que hacer otro de estos y probarlo en la esquinita a ver con otro de los filtros ¿cómo se llamaba esto? strainer necesito dos dos de estos dos chests uno y dos ahí está pum pam ahí lo tenemos vamos a coger que sería mejor es que no sé cuál sería mejor la verdad el más fino creo vamos a a ver tengo un cubo sí es que aquí el tema es que el agua no es infinita o sea no podrías crear un agua infinita tenemos que ir jugando con con lo que tenemos este lo ponemos aquí con este ahí está ¿qué podemos poner? de bait ahí por ejemplo yo supongo que el bait será más para para conseguir pescados para conseguir peces bait pot vale si necesitaríamos gusanos para hacer el bait pot que se supone nos los tiene que dar ah mira pues también water chestnut pues vale vamos a hacer más de estos vamos a poner los tres stainers tengo para hacer eh tenía más madera aquí ¿verdad? sí vale un chest y otro chest de aquí con dos de estas pum pum vale es que si esto nos va dando stra strainer sí si esto nos va dando cositas pues siempre es un un punto a favor ¿no? claro esto nos da sobre todo pescados que no lo voy a poder echar aquí a ver dónde he hecho este agua por aquí por ejemplo y vamos a quitar este de aquí ahí estamos perfecto perfecto tengo hambre tengo hambre me voy a comer esto por ejemplo vale tendría que traer otra vez cofres para aquí para ir poniendo las cositas a ver el sugarcane vamos a mirar un momentito las quests este ya lo teníamos perfecto tenemos el fence este que lo quiero mirar a ver nuestra estructura vale scrapping vale también armadura de oro ya tenemos que empezar ahí de diamante tenemos oro la verdad es que oro sí que podría hacerme las cosas de oro pero hasta ¿a qué punto me harían falta? este sería 4 16 me dan 4 8 las botas me valen la verdad es que tengo de sobras ¿qué me hace falta? leggings botas y la armadura vale leggings pum botas pum la armadura por cierto esto de aquí a 500 4400 usos jolines renforcer steiner será con obsidiana mira obsidiana y diamantes ya ves ¿dónde tengo? aquí están pum vale vamos a completar este vamos a completar este iron horse iron horse iron horse no tengo no tengo lo tengo que buscar vale empty soda can vamos a ver que empty soda tampoco tiene crafteo o sea la tenemos que lotear también vale pues de momento tenemos esto por aquí survivalist esto fence tier 1 fence tier 1 negrito 5 negrito cobblestone y 5 de estas pop dejemos esto por aquí este iron lo vamos a ir triturando salt la podemos dejar aquí semillas esto o por cierto necesitaría 16 sugarcane vale ¿dónde tengo el aquí está cobblestone vale serían 1 2 3 4 y 5 no sí sí vale ahí tenemos estas 16 pum ahí estamos pum tier 1 electrical fence will help protect your base fence from raiders be careful to no accident bla 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 ok an upgrade to your fence means more damage and protection vale ehm fence tier 2 tier 2 decía no tier 3 vale ehm tier 3 es con oro y tier 5 es con obsidiana vale de momento vamos a probar como funcionan estas simplemente lo pongo así y ya está si lo toco me hará daño supongo que sí ¿no? 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 bueno perfecto tenemos aquí la doble seguridad tendría que poner otra puerta ahí delante en caso de que vengan malotes por ahí al igual que aquí voy a poner esto y después quitar ese se quedará pregunta del millón se romperá vamos a utilizar un pico no lo tengo aquí bueno a ver si tenemos suerte y no se rompe tiene toda la pinta de que sí se rompe todo ah no se queda lo de los lados perfecto vamos a hacer un par de vallas de puerta de valla necesito madera vamos a cortar estos arbolitos de aquí este árbol ha crecido un poquito jolines voy a tener que trepar voy a tener que trepar ha crecido un buen arbolito aquí vale me trepo un poco por aquí ahí está ahí cayó ya esto oh oh qué idea espérate puedo utilizar las vallas para ampliar terreno por ejemplo si pongo una valla aquí puedo poner tierra encima de esa valla sí y no se cae oh vale ok ok no sé si habrá alguna forma más sencilla de hacer esto pero de momento me sirve ok vamos a ir cortando esto claro este está unido con el otro creo ha caído algo por ahí se morirán las pirañas si tocan las vallas eléctricas ¿es eléctrica realmente la valla? no lo sé se supone que sí a ver dame esto 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 ay no aquí no me sirve ok tiene que ser aquí what ¿alguien entendió qué pasó ahí? what se va de lado medio medio mira caído aquí no llega ahí abajo vale pues ya le he encontrado otro de esto a las vallas porque hasta ahora no podíamos hacer nada aéreo por así decir porque se caía todo ¿qué tenemos aquí? cabeza de zombie wet sponge la podemos secar esto dámelo pumkins pumkins jungle wood spurs platinum nugget empty bottle ink flower pot prismarine slime ball tenía varios cofres ahí realmente o aquí dentro cofres con los que pueda en los que pueda ir dividiendo cosas vale vamos a cortar esto no sé para qué necesitaba madera pero necesitaba armadera ¿alguien se acuerda? yo tengo una memoria ya lo sabéis tengo una memoria prodigiosa vale tendría que comer algo así también se me curará del todo la salud vale perfecto ¿qué vamos a comernos? vamos a comernos alguna lata de estas vale las picket beans por ejemplo y vamos a comernos unas patatas por ejemplo ahí estamos vale entonces vamos a mirar el libro de quest necesitamos para algo más el martillo iron hammer a ver cómo lo hacemos vamos a dejar esto y esto aquí iron hammer por cierto la otra valla ahora me pregunto yo la otra fence la otra valla la podremos utilizar igual que esta palitos no ¿cómo era la otra? fence la pregunta del millón con estas vallas es si puedo ponerla vale pues sí vale puedo ampliar a la isla qué interesante ya sé para qué necesitaba madera para hacer las puertas de valla necesito hacer dos puertas de valla está haciendo de noche para ponerlas aquí no se une no se une eso con eso pero bueno se supone que tiene que funcionar tiene que servir y aquí vale aunque no se una por aquí no puede pasar nadie ok vale me sirve pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí voy a hacer unos cuantos cofres no sé cuántos puedo hacer ahora mismo cuatro por ejemplo para ir guardando cosas entonces vamos a empezar a seleccionar cosas de aquí de estos cacharros los podíamos hacer indoor esto dentro de casa mira una caña de azúcar cómo voy a separar esto vale madera todo esto puede ir para un sitio los tipos de madera y esto course dirt por ejemplo aquí abajo vamos a poner todo lo que sean maderas de cualquier tipo esto así sugar king viene aquí esto viene aquí esto viene aquí tengo una idea con el cocoa fence no vas aquí y arriba vamos a poner lo que es dirt arena piedra todo eso vamos a poner para aquí vale todo aquí esto para aquí aquí el rope aquí maderas vale 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 el tema es que se me va a quemar esto de aquí ya lo estoy viendo antes de que se queme pues lo vamos a quitar no vale que más tenemos comidas todo esto 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 palitos dead brush no sé si nos puede servir para algo dead terrarium como combustible vale este es como el que nos da más más cosas mira redstone la esponja la esponja la podemos secar pues nada nos despedimos eso es todo nos vemos en el próximo video un saludo y chao chao y chao a un saludo igual que más ya que más